Buenas tardes, esto es Telediario al Momento. Murió hoy el último de los grandes comediantes de México, don Roberto Gómez Bolaños. Tenía 85 años de edad. Desde el 2009 presentó problemas de salud que venía arrastrando. Después, los problemas respiratorios lo obligaron a trasladarse a la ciudad de Cancún, donde pocas veces salía. Don Roberto, nacido en la capital del país, estudió ingeniería. Pasó por el ring e incluso el fútbol hasta que se dedicó a hacer guiones en una agencia de publicidad y de ahí a la televisión. En 1980 debutó con la serie que le daría fama mundial, El Chavo del Ocho, un personaje que se robó el corazón de Latinoamérica hasta el día de hoy. En 1995 lo interpretó por última vez. Padre de seis hijos que procreó junto a su primera esposa Graciela Fernández, era productor, actor, escritor, guionista, poeta. Tras alejarse de la televisión, se dedicó al teatro con puestas como 11 y 12. Dejó además inconclusa la publicación de su obra literaria. Debido a su frágil salud, las noticias sobre su muerte inundaron varias veces las redes sociales. En ocasiones, él mismo las desmintió hasta el día de hoy. Don Roberto murió en su casa de Cancún, acompañado por su familia. No se han dado más detalles sobre los homenajes que seguramente le rendirán o también su último adiós. Descanse en paz, Don Roberto Gómez Bolaños. Gracias. Gracias. Recordemos también que Don Roberto Gómez Bolaños participó además en conferencias a nivel internacional en las mejores universidades, las más prestigiosas del mundo. Además, también visitó en varias ocasiones aquí en la ciudad de Monterrey. Estuvo incluso hace cerca de dos años donde tuvimos oportunidad de escuchar parte de su experiencia en la televisión. No solamente en la televisión, sino también dentro de los medios en general. Don Roberto también deja al que fuera su gran amor, Doña Florinda Mesa, quien lo acompañó hasta el día de hoy. Tenemos en la línea telefónica nuestro compañero Fernando Meraz, desde la ciudad de Cancún, corresponsal de Multimedios Televisión. ¿Cómo estás, Fernando? Adelante. Buenas tardes. Sí, mira, como bien acabas de transmitir acertadamente, Chesterito falleció. Falleció esta madrugada. Ahorita están en su casa reunidos los médicos, algunos familiares. Están esperando que lleguen los hijos para acordar los pasos a seguir. Hay una gran consternación en la ciudad. La información se dio por los medios de comunicación locales, tanto la radio local como la televisión. La radio turquesa ahí lo difundió ampliamente. También en Radio Centro y otras estaciones locales. Así es, Fernando. ¿Tienes idea si los restos de Chespirito serán trasladados a la capital del país? Tengo entendido que se le estaba preparando un homenaje precisamente allá. Sí, 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 y se espera que el gobernador del estado visite la, visite la, ahí el funeral con otras personalidades que, con otras personalidades de aquí de la entidad. Y es lo que te puedo decir, que don Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, murió este viernes a los ochenta y cinco años de edad. Muchísimas gracias, Fernando. Nos comentaremos más adelante contigo. Estamos al pendiente de los detalles que puedan surgir más adelante. Gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias, Fernando. Y bien, como lo comentábamos, ocurrió en la ciudad de Cancún. Más adelante estaremos transmitiéndole más información respecto a lo que se detalle, si serán trasladados o no a la Ciudad de México. Se supone que en el Teatro de Bellas Artes se le estará rindiendo un último homenaje, aunque todo tendrá que ver con lo dispuesto por la familia.